Bueno, yo creo que ya estamos motivados para lo que inicia el primer partido del torneo. Ya hicimos el reconocimiento de cancha, una cancha sumamente caliente, cancha sintética, creo que no nos va a afectar porque igual nosotros jugamos en cancha sintética, pero puede ser un poquito el factor del calor. Vamos a ver cómo tratamos de mejorar ese tema para que los jugadores no sufran ninguna deshidratación. Vamos a tratar de mantenerlos bien hidratados. Y bueno, tratamos hoy de activarlos, de meternos en lleno, de ver unos detalles tácticos, un poquito de estrategia, para preparar todos los detalles para sacar el partido de mañana. Física y anímicamente, ¿cómo miran los jugadores? Bueno, creo que están súper bien, están motivados, como te vuelvo a repetir. Yo creo que eso es muy bueno para el equipo. Se ve un buen ambiente y se miran bien los muchachos. ¿Cómo van a enfrentar este partido, un partido difícil? Bueno, mi frase en todos los entrenamientos ha sido que cada partido lo tratemos como una final. Son tres partidos en la fase de grupo. Tenemos que jugarlo a muerte cada uno, trabajando como debe ser, poniendo la actitud correcta. Y yo creo que si lo hacemos de esa manera, creo que los resultados van a ir por sí solos. ¿Un resultado positivo esperas mañana? Sí, eso es lo que esperamos todos, un resultado positivo, todo el esfuerzo, todo el trabajo que hemos hecho toda la semana para venir al torneo a competir, como debe ser. Bueno, gracias a Dios. Como parte del cuerpo médico no tenemos lesionados. Todos vienen en perfectas condiciones. Esperando el señor que eso pueda ayudar para enfrentar este torneo, ya que no traemos ningún jugador con molestias musculares y nada por así. Sino que todos vienen bien. Ahorita el trabajo de nosotros como médicos es tenerlos en buenas condiciones, hidratación, estar pendiente de ellos, vitaminarlos, que es lo que vamos a hacer entre unos minutos. Vitaminarlos para así afrontar este torneo, que es muy importante para nosotros como Real Estelí y también para ellos, personal como jugador y a nosotros como cuerpo médico, que ellos estén bien. ¿Cómo han venido trabajándolo? Bueno, siempre igual, con la misma rutina de ellos, estar pendiente que en su recuperación, bajarle sus cargas más que todo, porque los entrenamientos con el profesor son bastante intensos, pero gracias a Dios hemos sabido manejar sus cargas y gracias a Dios pues hoy ya estamos a unas horas, podríamos decir así, de afrontarlo y pienso que han venido bien, bien, en buenas condiciones. Gracias. 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 Gracias.